Nuevo ataque del chavismo a NTN24. Diosdado Cabello arremetió contra la directora de contenidos y Dania Chirinos y contra el Canal de las Américas. NTN24 no se transmite en Venezuela desde febrero de 2014 por orden de Nicolás Maduro. ¿Usted cree que una persona con tanta experiencia como esta señora periodista que dirige un canal es la maldad, es la maldaba, es el odio? Así respondió el diputado chavista Diosdado Cabello a este retuit de la directora de contenidos de NTN24 y Dania Chirinos a la cuenta arroba GPL27. En su programa Con el Mazo Dando, transmitido por Venezolana de Televisión, el oficialista arremetió nuevamente contra el Canal de las Américas. Según Cabello, NTN24 transmite durante las 24 horas ataques contra el país. Esta señora yo pensé que era seria, perdón que lo diga así. Y Dania Chirinos se fue a Venezuela el 11 de diciembre de 2013. Es opositor al gobierno bolivariano, ¿está bien? Hasta ahí está bien. Y conduce desde Colombia el noticiero digital NTN24. Y ahí uno comienza a decir, porque desde ese canal, desde ese canal, es un ataque NTN24, NTN24 horas de ataque a Venezuela. No es la primera vez que el régimen chavista se refiere contra NTN24. Desde hace dos años este canal de noticias fue censurado por orden expresa de Nicolás Maduro. Fuera del aire, NTN24. Fue una decisión de Estado, para que lo sepan. La señal del Canal de las Américas dejó de transmitirse en febrero de 2014, cuando informaba sobre las protestas antigubernamentales que se registraban en el país. Se ha caído la señal en DirecTV. Continuamos en nuestra página web. Gremios de periodistas y organizaciones no gubernamentales han solicitado el restablecimiento de la señal del Canal de las Américas en Venezuela. La Comisión de Medios de la Asamblea Nacional de mayoría opositora ha pedido explicaciones a Conatel sobre la censura al Canal Internacional de Noticias. Gracias.